Se completan los partidores. Largaron el premio Arlucia. Salen muy juntas, trata de hacerle a delantero el 2, Mountie. Saca ventaja sobre el 4, Inepa, más abierta, viene avanzando el número 8, Banner Stripes. Recuerden los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 2, Mountie. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Banner Stripes. A medio cuerpo por dentro viene avanzando el 3, Provenca. El pescueso lo viene haciendo el 4, Inepa. A un cuerpo se viene arrimando abierta el número 13, Jasmine Gore. Dejan atrás la señal de los 800 metros. Con el número 2, Mountie como puntera marca el camino, acciona con ventaja sobre el 3, Provenca. Se arrima el 4, Inepa, más abierta, se viene desempeñando el 8, Banner Stripes. Las competidoras en la parte final del codo, para hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes siempre el número 2, Mountie como puntera pequeña. Ventaja sobre el 3, Provenca. Abierta carga el 4, Inepa, más abierta, se viene desempeñando el 8, Banner Stripes. Desde el fondo carga el número 13, Jasmine Gore. En larga tropezada va resueltamente, busca la vanguardia. El número 11, Step Dubai. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. El 3, Provenca como puntera, saca ventaja sobre el 2. Mountie en larga tropezada lo viene haciendo el 10, carrera de mente. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. El 3 corre firme en la vanguardia, a pocos metros se viene por el 3, Provenca. Con apreciable ventaja sobre el 10, carrera de mente. Tercero el 2, Mountie cruzaron el disco. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera.